¡Hey! ¿Qué tal? El día de hoy nos encontramos desde la Unidad Polivalente en la Facultad de Ciencias de la Comunicación y me encuentro con mis compañeros Eric Morquecho y Eddie de León y su servidora Sari Hinojosa. Nuestro programa tratará sobre una entrevista que le realizamos al guionista reconocido Patricio Sainz que ha trabajado con grandes artistas como los Héroes del Norte y además... Nuestra facultad cuenta con numerosos talleres como el de Cinematografía y veremos uno de los trabajos de nuestros compañeros alumnos. Además conoceremos nuestra biblioteca Alfredo Gracia Vicente. ¿Y tú qué nos tienes Eddie? También tenemos un reportaje sobre lectura que bueno pues es un hábito muy importante que la gente por supuesto debe darse el tiempo de leer día con día y que eso se vuelva pues más que una costumbre en ellos. Para eso vamos a ver el reportaje en un momento más. Todo esto y mucho más desde la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Así que... ¡Comenzamos! ¡Suscríbete al canal! Y pues bueno, estamos el día de hoy con Patricio Sainz Valenzuela, guionista mexicano. Mi queridísimo Patricio, bienvenido. Y quiero empezar haciéndote una pregunta. ¿Cuál es la importancia del guionismo el día de hoy aquí en México? A grandes rasgos creo que el guión es una parte muy importante y sobre todo en esta época yo creo que es más importante aún porque bueno, vivimos en una época que ya los medios para hacer películas, para hacer programas de televisión, para hacer esto, ya no son tan caros. O sea, ya cualquier persona tiene un celular con una cámara decente o tiene una computadora para editar en casa y todo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que aunque los medios técnicamente hablando se han democratizado, aparte hay cosas como el YouTube donde cualquiera puede subir videos y todo, eso no significa que los contenidos sean mejores. Entonces, el hecho de que tengas una cámara padre no implica que vayas a hacer algo bueno. Entonces, ¿eso qué es lo que nos obliga? A que lo que importa es el contenido. O sea, ¿qué es lo que pasa? Que si yo tengo algo interesante que decir o yo tengo una historia interesante que contar, va a funcionar mejor que si yo tengo una cámara muy padre o tengo un equipo para hacer animaciones y no digo nada interesante. Entonces, yo creo que esa es la parte que es muy importante ahorita, que es creo que los contenidos sí importan mucho porque es más importante lo que dices que la manera en que lo dices. Y curiosamente, lo primero de lo que empecé a trabajar y que eso se lo doy a la ingeniería, es de productor. Porque cuando yo era ingeniero, pues sabía cuánto cuestan las cosas, cuánto tiempo toman, qué recursos necesitas. Y cuando tú haces una película o una serie de televisión, es muy importante saber cuánto cuestan las cosas, qué necesitas, cómo logras una mayor calidad, con el menor costo, como ese tipo de cosas. Entonces, me ayudó mucho esta mentalidad porque a la hora de escribir, yo ya tengo una noción de qué es realizable, qué no es realizable, qué se puede hacer. O sea, como que te da mucha lógica. Que el cine te genera identidad nacional, ¿se me explicó? Y es un producto cultural. También es padre cuando es un negocio y puedes hacer lana de él y se convierte en un éxito y todo. Pero normalmente, salvo lo que es Estados Unidos y salvo lo que es la India, la mayoría de las cinematografías del mundo están subsidiadas por el Estado. O sea, no son 100% un negocio. O sea, ni el cine en Inglaterra, ni el cine en la Argentina. O sea, tienen que tener un subsidio estatal. Pero ¿por qué se genera un subsidio estatal? Porque te generan identidad cultural. O sea, mucha de tu edad de lo que es Brasil, o tu edad de lo que es Europa, o tu edad de lo que es China, o tu edad de lo que es Japón, lo tienes del cine. Entonces, eso es como el producto principal del país, más allá de que pueda ser un negocio o no. ¿Qué es lo que pasa? Que de unos años para acá, yo creo que el gobierno mexicano sí se ha dado cuenta de eso, ha apoyado mucho. ¿Qué es lo que pasa? Que si nosotros vemos la historia del cine nacional, es una historia muy rara, porque tenemos la época del cine de oro, que en esa época producíamos más películas que Estados Unidos. Estábamos como en un gran auge. Pero posteriormente, después del cine de Ficheras, por ahí donde viene, en 1994, se instala el Tratado de Libre Comercio. Y lo que hace el Tratado de Libre Comercio es que dicen que el cine compite igual que el cine de otros países, lo cual ya no son las condiciones de competencia justas. ¿Por qué? Porque nunca vas a tener el mismo presupuesto, nunca vas a tener los mismos efectos especiales, nunca vas a tener los mismos actores. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que eso hace que el cine nacional se meta como en un pequeño bache. Y en ese momento se producían siete películas, diez películas al año. Y posteriormente, unos años para acá, se hizo, se adoptó un modelo de estímulo que se aplicó en muchas cinematografías en el otro mundo, que es el cine se convierte en una cosa para deducir impuestos. Tú puedes deducir parte del impuesto sobre la renta produciendo cine. Y ¿qué es lo que pasa? Generas derrame económica, generas empleo, generas identidad cultural. Y fue una medida que apoyó el gobierno desde hace como unos seis años, mal que bien si no recuerdo. Entonces, eso ha permitido que la cantidad del cine mexicano crezca, la producción. O sea, ahorita creo que estamos alrededor de 60 películas al año, aproximadamente. Pero tampoco eso implica que la calidad haya subido. ¿Sí me explico? Entonces, creo que el paso que sigue es, bueno, ya subimos la cantidad, ahora tenemos que subir la calidad. Y eso básicamente, sobre todo, es mucho el contenido. Y revisar bien cuál es la historia, por qué esta historia está interesante de disfrutar, por qué está padre. ¿Por qué? Porque a veces uno dice, ¡ay, existe el cine que es como arte o el cine que es muy comercial! ¿Y qué es lo que pasa? Que lo comercial y lo artístico no tienen por qué estar peleados. O sea, si tú ves, por ejemplo, las películas de Pixar, o sea, Pixar es una cosa que tiene una gran calidad artística, tiene una gran recuperación comercial. Y bueno, pues lo importante de las películas es que se tienen que hacer, porque finalmente hablan de quiénes somos como sociedad, hablan de quiénes somos como mexicanos, qué es lo que nos preocupa, qué es lo que nos gusta. El público es ahora sí que un monstruo de mil cabezas y que no sabes, quieren películas más tiernas, quieren películas más violentas, quieren películas, no sé, es muy difícil predecir al público, ¿no? O sea, lo que sí queda claro es que para cada producto hay un público. O sea, es como si tú metieras un mensajito en una botella y lo tiras al agua, eventualmente alguien le va a llegar. Hay público joven que quizá le gustan las cosas de terror, hay público joven que quizá les gustan las cosas más romanticonas, o sea, no sé, depende de cada quien. Pero lo que sí es un hecho es que la manera de narrar ahorita sí ha cambiado la manera de narrar antes. ¿Por qué? Porque el público quiere todo, o sea, un recurso que menos tenemos ahorita los seres humanos cada vez es tiempo, ¿ok? Cada vez no tenemos tiempo, ¿por qué? Porque tenemos que chambear más horas, porque tenemos que hacer esto, tenemos que hacer lo otro. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la gente en el poco tiempo que tiene libre quiere llegar lo más a profundidad posible. Entonces, sobre todo en las películas o en los productos que se hacen, por ejemplo, en las series de televisión que se hacen para YouTube muy particular o para la red, pues tienes que entrar rápido al problema, rápido al personaje y contar la historia sin perder tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente está acostumbrada hoy en día a recibir las cosas rápidas y la gente cada día pierde como la costumbre de esperar. Muy particularmente hubo una serie que escribí hace poco para Canal 11 que se llama Pacientes, que fue muy divertido el grupo de trabajo de escritores, éramos distintos escritores y cada quien inventaba un personaje y cada quien contaba sus vivencias. Y entonces, este, era una serie como muy personal porque todos le metíamos vivencias muy personales y era muy divertido. O sea, de hecho, el personaje que yo hice está muy basado en uno de mis mejores amigos y en una chava a la que le estuve tirando la onda, que nunca me peló. Entonces, me la cobré en el programa y metí cosas muy personales. Esto fue como muy, muy, muy divertido. Pero créeme, en todos los trabajos que haces metes algo muy personal tuyo y es muy padre. Si quieres ser guionista, tienes que pensar como guionista y empezar a escribir como guionista y no empezar con pretextos de ¡Ay, es que es muy difícil! ¡Es que es muy complicado! ¡Es que cómo lo voy a hacer! O sea, todo el mundo puede, ¿sí me explico? Entonces, lo primero que les recomendaría es que se la crean de verdad. Punto número uno, es muy raro que la gente te dé oportunidades hoy en día. Las oportunidades te las tienes que generar tú. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que volvieron a lo mismo. Si quieres hacer una película, si quieres hacer esto, pues escribe tu guion tú solo, busca ayuda de tus cuates, busca ver quién les pueda dar un poco de financiamiento, si no hay financiamiento no importa, busca quién te puede prestar una cámara, vete a la facultad de escénicas a ver quién actúa y haz las cosas tú solo. No esperes a que nadie te resuelva el problema. Si esperas a que alguien toque a tu puerta y decir, ¿quieres hacer cine? No va a pasar nunca. Entonces, uno tiene que generar las oportunidades y ir tras de ellas. Entonces, si quieras agregar algo más para nuestro público y pues ahora sí que muchísima suerte en todos los proyectos que vienen y las nuevas historias por contar. No, pues antes que nada, pues muchísimas gracias por la entrevista, pues gracias a todos por ver y sobre todo, pues muchísimas gracias a la universidad por la invitación y bueno, muchas gracias a toda la gente de Monterrey. Hola, mi nombre es Samantha Masín, soy directora del cortometraje Frente al Espejo. Mi cortometraje representa los estereotipos de la mujer y los sentimientos de una chica hacia estos y bueno, pueden contactarme, cualquier información que requieran o apoyo con respecto a los cortometrajes, mi correo está en pantalla. Muchas gracias y los invito a verlo. Gracias. 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 Gracias.